Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, se encuentra en calidad de testigo protegido, por lo que la Fiscalía General de la República definirá si se extingue la acción penal en su contra o si se reduce, conforme a la eficiencia de la información que aporte en los casos por los cuales se le investiga, informó el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila. Según fuentes federales, confirmaron a El Universal que el exfuncionario se apegó al criterio de oportunidad que le permite ser considerado un testigo colaborador. El Ministerio Público puede desistirse de la acción penal contra Lozoya-Austin por ser testigo protegido, sin embargo, todavía está por definirse si esta acción será parcial o total.